Hola amigos, antes de comenzar por favor les pido que si no están suscritos a mi canal por favor se suscriban y activen la campanita para que reciban una notificación cada vez que suba un video. Y si les gustó el video por favor no se olviden de darle like y compartirlo con sus buenos amigos. Sin más que decir, comencemos. Iron Saga presenta una edición especial titulada El Regalo de Cumpleaños. Matilda, Winona y Becas estaban pensando que es regalarle a Slokai en su cumpleaños. Sin saber que es regalarle, fueron a ver que es lo que quería Slokai. El olvido no puede ser usado como una forma de escapar del sufrimiento, pero solo a él se le permitirá hacerlo, decía en la serie que veía Slokai tristemente en la televisión. Viendo todo esto, gracias a esas frases y a la serie que estaba viendo, los tres ya se habían dado cuenta de que podían regalarle. Entonces, manos a la obra. Becas estaba armando el regalo y Matilda estaba preparando las cajas para el regalo. Y después... ¡Tadán! ¡Feliz cumpleaños Slokai! Y aquí podíamos ver a los chicos celebrando el cumpleaños de Slokai con su nuevo regalo, el cual era un cosplay de Tecnomán. Hola a todos. El siguiente video contiene información buena o mala. Esto ya dependerá de cómo estén tus cosas en el inventario, o sea, los recursos que tengas en el juego de Iron Saga. Y además, les voy a mostrar un video en el que vamos a ver algo de nueva información acerca del evento que se viene. Así que, ¡vamos a comenzar! ¡Vaya! Parece que la waifu lo dijo todo esta vez. Bueno, ¿qué tal amigos? Espero que estén bien. Y bienvenidos a un nuevo video de Iron Saga. Pues vamos a proceder con el video, ya que la waifu ya lo dijo y no me dejó ni presentarme. Pero bueno, vamos a continuar con el video ya. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno chicos, ese fue el video de hoy. Pues vamos a decir que este evento se ha venido como un evento sorpresa, la verdad. Y pues vamos a ver que es como un regalo de aniversario para Slokai. Lo diríamos así, entrando en contexto de personajes y todo eso, sí, era el aniversario de Slokai. O sea que Iron Saga se lanzó hace dos, tres años atrás ya creo, creo que son dos, no me recuerdo bien. A estas fechas, entonces pues el aniversario es el cumpleaños de Slokai y es el aniversario de Iron Saga. Y pues la verdad que ha sido un evento sorpresa. La verdad que yo esta mañana me levanté y dije, hombre, a ver qué hay de nuevo en Iron Saga. Y pues me viene, ¿no? Una imagen ahí de colaboración de Iron Saga con Tecaman. Y pues la verdad que me gusta, pero creo que muchos de nosotros estamos fuera de, estamos fuera de esto. Estamos sin recursos, por así decirlo. Yo, por ejemplo, tengo seis mil gemas. No hay problema con eso. Tal vez en esos tres tiros que voy a dar en la azuleta me salga y puede que no. Porque sabemos que estos eventos ya vienen así, ¿no? Son tres mecas de Tecaman que van a venir, si han visto el video. Uno, obvio que va a ser gratis. El segundo y el tercero pues no van a ser gratis. Obvio, vas a tener una copia y quizás jugando el modo historia tengas otra copia. Y bueno, y así vas a tener que jugarte la azuleta y todo eso para obtener esto. Y otro estará en el pase de batalla. Yo dije que el pase de batalla, si vemos aquí, se acaba en cuatro días. Eso significa que pues acaba el día martes. El día martes yo creo que va a ver ya el evento de Tecaman o el día jueves. No lo sé, la verdad. Creo que es más seguro el día jueves donde pues viene el nuevo pase con un meca de Tecaman adentro. Y pues, y una skin muy interesante. No sé cuál skin será. Es que normalmente en los servidores de allá te muestran un skin. Y la verdad es que después no viene ese skin en el pase. Eso pasa en la mayoría de las veces. Y después, claro, cambia. Y algunas veces sí llega ese skin y todo eso. Eso de las skins no vamos a hablar del pase. Porque pues cambia, varía de acuerdo al servidor. Claro que van a llegar tarde o temprano. No sé si es que las skins que se ven no lleguen. Pero van a llegar. Pero, a ver. La verdad es que, como dijo la waifu, esto es algo bueno y algo malo. Es una información buena y algo mala. Enhorabuena porque es un evento que siempre nos están traiendo. Y mucho mejor, ¿no? Eso le da un toque genial a lo juego. Vamos a tener más mecas que conseguir. Y lo malo es que, pues, para muchos de nosotros que estamos sin recursos. Muchos de ustedes están sin estamina. O sin pociones de estamina. Algunos están sin gemas y todo eso, pues, va a ser un poco complicado conseguir esto, ¿eh? Va a ser complicado. Pero bueno, eso es lo que se viene el día jueves. Me aseguro es que llegue el jueves. Y sí, les dije que yo me entero un día domingo. Si hay alguna colaboración. Pero miren, me acabo de enterar un día hoy. Creo que es viernes. A ver si el video lo ven hoy o, bueno, normalmente variando al país, pues, ya veremos a qué hora ustedes les llegue el video. Pero a ver, aquí para mí es viernes y me llega esto de la colaboración sorpresa. Y ya está. Ya está confirmada. Entonces, eso significa que se viene el día jueves y todo eso. Junto con el nuevo pase de batalla van a venir tres personajes. Bueno, cuatro personajes, tres mechas y, bueno, cada uno, pues, con su respectivo Zetrafit. Y créanme que estos mechas de Tecaman son muy buenos. Tienen mucha movilidad y hacen mucho daño. Entonces, habrá que empezar a usar un mes. Yo creo que va a ser hasta el año esto. Y, bueno, este va a ser el evento de cierre de este año. Y al año, pues, yo creo que se viene Shingeter Robots. Luego se va a venir Grindan y Ultraman, hombre, Ultraman que no llega. Tuvo un problema con esto de las, con esto de los derechos y todo eso. Pero, bueno, es lo que hay, ¿no? Pero, bueno, chicos, como dije, ese ha sido el video de hoy. Y, pues, solo hice este video para informarles que se viene la colaboración. Así que empezar a prepararse para esto. Empezar a usar estamina y, bueno, tratar de acabar. Ahora, a ver, el evento de la luna llena yo creo que se va a quedar totalmente ignorado después de que llegue la colaboración. Vamos a tener una semana más para terminar el evento de Mazinger que nos falta. Y, bueno, después de eso se acaba y a dedicarse a Tecaman, yo creo. Sin mencionar que se va a venir un evento de, el evento en, un evento extra en Navidad. Hombre, ese evento, pues, se repite cada año. Ese no va a haber problemas, pero, bueno, hablaremos de eso en su momento. Y, bueno, ahora sí, chicos, espero que les haya servido el video. No creo que, bueno, espero que les haya gustado, pero aunque a muchos sí y a algunos no les va a gustar. Pero, bueno, solo queda esperar a que llegue la colaboración. Y, pues, como siempre digo, no te olvides de darle un buen like, compártelo con tus amigos. Y, si no estás suscrito, suscríbete, que eso ha ido mucho al canal. Y, bueno, no sé, ¿y tú qué opinas? Déjame en los comentarios qué opinas del evento de Tecaman. ¿No tienes los recursos para poder obtener este mecha o no? No sé. Y, pues, no sé si te faltan la estamina o gemas. Quiero saberlo. Solo déjalo en los comentarios. Y, bueno, eso también ayuda. Y recuerden que yo responderé cualquier duda que ustedes tengan. Ahora sí, chicos, conmigo nos vemos en otro video. ¡Chau, chau! ¡Chau, chau! ¡Chau!